Hola chicas y chicos, buenos días. Aquí vengo a mostraros la canasta semana de maquillaje. Espero que os guste lo que os traigo esta semana. Mirad, aquí tengo ya la canastita. Vamos a empezar. Voy a coger una toallita, que nunca me acuerdo de cogerla. Ahí está. Mira, lo primero que voy a coger esta semana, por ahora ha sido la máscara esta de Rimmel. Scandal, Scandal EJES. ¿Eh? Mirad. Es negra. El bote sea naranja es negra, negra, ¿eh? Primera cosita. Segunda cosita, esta paletita que me mandaron de Beauty Factory. La 405. Esta es. ¿Eh? Y este color, que es que también he metido aquí. Que vais a ver como pigmenta. Mirad, me he pasado solamente un momento. Mirad, ¿veis? Pimienta un montón. Mirad, ¿eh? Estas paletitas son muy buenas, ¿eh? Yo nada más que tengo, quizás sea esa y otra no, creo, me parece que era en naranja o no sé. No me acuerdo ahora mismo el color que era exactamente. Esta semana he cogido la crema hidratante de Wet'n'Way. ¿Eh? Que no sé. A ver dónde tiene el número. A ver. Ah. Es natural, pone. Natural. Es 61.442 natural. Aquí está. Aquí está, ¿veis? Esta es mate. ¿Eh? Wet'n'Way ultimate. Sir. ¿Veis? ¿Veis? Aquí lo pone. Ultimate. Otra cosita. Ahora he cogido esta semana este correcto. De Bourjois. Que trae los tres colores. El naranja, el verde y el blanco. Lo trae todo junto. Más hidratación. El mío es el 31. Ibaris, Ibaris, Iboris. Así parece que pone. Aquí está. ¿Veis? No sé si lo veis bien. ¿Veis? Este es el correcto. No. Me compré de hace un par de semanas o tres. He cogido esta semana la... El lápiz delineador de Kiko. De Kiko. Este es... El 604. Es en morado. ¿Veis? ¿Veis? Es precioso. Y no se te corre, vamos. A mí se me corre... Se me corre a lo mismo un poquito. Pero es que yo tengo el párpado morazo. Pero vamos, se me corre ya cuando llevo ya mucho tiempo con ella. No, tampoco recién puesta. A mí me dura, ¿eh? Mirad. Este son los polvos sueltos de Adelie Plus. Lo he cogido. El 02. Están lúcido. Esto. Que se lo llevo puesto hoy. En lo alto de lácreme hidratante. De... De Bavaria. Esta semana he cogido esta paletita de Rimmel. ¿Veis? Perdóname si os molesta la luz. Pero no sé cómo lo voy a poner. Pues es que tengo el foco ahí enfrente. Es que estoy muy nublado. Está que parece que va a llover. Es el 005. Aquí está. Y son estos colores. En dorado, en verde más claro y verde más oscuro. ¿Veis? No pigmenta una cosa... Por lo menos lo que es mi paleta no. Mirad. Estoy aquí. Dale, 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 dale. Mira, apenas... ¿Eh? El oscuro parece que pigmenta una misma. Pero vaya, que no... No es gran cosa. Y es de la marca Rimmel. Hombre, que no es una paleta... Y esta no. Es de la... A mí cuando yo la compré... No me costó tan barata. Mirad que se dejaba mucho de eso. Pero mirad que apenas pigmenta. ¿Veis? Ahora luego si el mojón te pone una prebase, el mojón con la prebase. Y si te pone un poquito de corrector o algo, por lo menos te coge más color. Pero... Ya estáis viendo que pigmenta mucho desde sí y no pigmenta, ¿eh? Ya lo estáis viendo. He cogido también estos polvos de esense que ya es que está borrado. ¿Eh? Los 01 predilicios. Son iluminadores. Son de brillo. ¿Veis? Que está ya la pobre. Que está dando la boquilla ya mismo. ¿Veis? Este es para que dé brillo. ¿Veis? Mirad. Te da un brillo muy bonito. Yo lo tengo puesto por aquí arriba. Y por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esto se lo traigo yo puesto. ¿Eh? He cogido este perfilador de esense. El de... Este. ¿Veis? Que trae como un... Que es como una... Un bolígrafo. Es este, ¿verdad? Con un seño, así. Ahí. Ahí lo tenés. Es negro. Este es negro. Este no trae números. Que yo sepa no trae números. He cogido también este correcto. De la marca Deli Plus. También este es el 01. ¿Eh? Ahí lo tenés. El 1, el 1. El 01 no, el 1. ¿Eh? He cogido... He cogido... Esense... Estai... Aldai... Los lastiges de Sengou. Este... En crema. Esta sombra en crema. Como veis. El 01. Copy. Raíz. Ahí lo tenés. Está ya más marucha. Porque yo le eché el otro día... El líquido este que se echa para... Para poner la sombra más compacta. Para que... Mente más. Y no sé si es que no lo he hecho bien o no sé. Está... Se ha puesto un... Tingozona. ¿Eh? Pero esto te lo pones en el párpado... No te hace falta ni prebase. Yo cuando eso me lo pongo en todo el párpado... En todo el párpado entero. ¿Eh? Y a veces no me pongo ni la prebase debajo. Y me dura la sombra... Todos los días. A mí me sale muy bueno. Por lo menos a mí me sale muy bueno. ¿Eh? Bueno, aquí tenéis... El serum... Luminosidad... Con vitamina C de Deli Plus. El que compré nuevo que... No sé... Si os lo llegué a enseñar o no. ¿Eh? Creo que sí que os lo enseñé. Aquí tenéis cogido esta semana... La crema hidratante de Diadermine. ¿Eh? Esta. Mirad. Que he hecho un olomón suave muy bonito. Esta semana voy a empezar ya con esta también. Para no... Que si no... He cogido usted... Esta barrita de labios de muestra. 387 de Whitney. ¿Eh? Mira que rosa más bonito. Tiene. Es precioso. Es precioso. Oye, a ver si quiero... Si puedo... Quiero grabar más de un vídeo. Si puedo, chicas. No me... No moseis de mí. Jejeje. Estas coloretes de Deli Plus. Si puedo. Que es que más... Hay ahí unos sorteitos. Unos concursos. El 05. Mirad. Me... Se me va la olla. Son coloretes. Mirad. En color marrón. Es como bronce. No hay nervios que no se nota, ¿eh? Pero la... Aquí la piel se queda muy bonito. Así... Así no se ve. Pero la piel se queda muy bonito, muy bonito. A mí me gustan, ¿eh? A mí me gustan mucho las... Los coloretes esos. He cogido este contornado de ojo. ¿Eh? Crema de contorno de ojo. Bavaria. Aloe vera. Este creen. Que la pobreza ya ha abierto. ¡Uy! Pronto se ha abierto. Mirad lo que le queda. Poquita a poco me la estoy cargando. Jeje. Sí que esto de la canasta de... Semana de maquillaje está stupidamente. Porque es que se van gastando las cosas. Es que si lo tienes ahí guardado... No lo... No le das uso. He cogido estos coloretes de la marca esta. ¿Eh? También en rosa. El 8. El número 8. ¿Qué lo tenéis? ¿Eh? Y este color que es muy bonito. Este color precioso. Me encanta. La clara es que aquí pigmenta muy poco, ¿no? Pero mira que tono más mono. Se te queda muy natural, muy bonito en la cara. Se te queda muy bonito, muy bonito. Me encanta. A mí me gusta mucho. Este colorete. Lo compré ahí sin saber. Digo, mira yo lo voy a comprar. Y la verdad que me encantado. He cogido esto. De Sence también. No sé si lo usaré. ¿Eh? ¿Veis? Este es el 20. Bhabidul. Queda muy natural. ¿Verdad? Que no son escandalosos. Mirad. Así. Difuminadito. Queda muy bonito puesto. Mira que tono más bonito. ¿Eh? No me digáis que no. Que da la marca Sence. Pero el labio todo lo puede dar perfectamente. Vaya que no. Bien. He dejado estos lápices. El verde. El marrón. Y este. El de Decade Azul. Lo voy a dejar también esta semana. Porque no apenas le da uso. ¿Eh? Este es la referencia 8. Pone. El número 5. Que era el azul. Azul marino. Quizá me lo haya puesto una B. ¿Veis? Y aquí tenéis los de Sence. El verde. El marrón. Y el negro. Los que se le sube para arriba la punta. ¿Veis? Que no hay que sacarle con sacapuntas ni nada. Yo que esos lápices no los saco de aquí. El gel para las dos cejas. ¿Veis? También. Que trae su. Su cepillito. Hoy no me lo he puesto. Hoy me voy a estar con buta. Es que mi hijo todos los días me enrea. Todos los días me entretiene. Todos los días voy corriendo por la mañana. He dejado esta sombrita también clarita. Porque no. Quizá me la ha puesto una vena más. Quizá. Es para aquí. Para el párpado móvil. Voy a manchar la paleta. Pero queda muy bonita. Aquí parece una cosa pero que va en el ojo. Queda muy bonita, muy bonita. Me encanta. Esta paletita que la he comprado esta semana. Que no la he enseñado. De la marca Sense. La sacó mi amiga Yosoba. Y la he comprado yo. Pimienta pero yo no veo que pimente tampoco tanto. Por lo menos lo que es mi paleta no pigmenta mucho, eh. La verdad. Hoy tengo el maquillaje hecho con esta. ¿Eh? Hoy tengo el maquillaje hecho con ella. ¿Veis? Con que. El 01 nude, pone. Aquí tenéis el número. ¿Eh? Es que no, voy a hacer. Es que el suave, la voy a hacer un poco pero que no. Tiene unos colores muy bajitos, muy. No, hombre. No es que sea mala. Vamos bien. Para diario va estupendamente. ¿Eh? Y lo que es el marrón oscuro. Pimienta un montón. Y el segundo, ¿eh? Mira este como pimienta. El último. ¿Ya veis? Que son colores flojitos. No son colores llamativos. Pero bueno. Es que para diario. Yo lo veo una palerita muy buena para diario. ¿Eh? Para diario va estupendamente. Eso sí. Y mira este como pimienta. La última. Mira chica. Como tengo esto mojado de la toallita. Mira. Eso tengo mojado el ojo con el spray ese. Mira. Como pimienta. Yo lo que pasa es que me la he pintado. Pero no me he mojado la brocha ni nada. También lo tengo que decir. Que así yo con el... La esponja. La... La brocha en seco. Yo no la he mojado siquiera. Y verá. Yo lo veo muy mono. Muy sencillito para diario. Una cosita muy sencillita para diario. ¿Eh? Si queréis que os haga el maquillaje con esta paletita me lo diceis. Ya sabéis. Ahora la haré cuando pueda. Todavía me quieras hacer la otra petición que me hiciste. Pero es que yo en diario no puedo yo hacerme maquillaje. Luz de maquillaje. Mirad. Voy a esta paletita. Que ya no sé ni qué marca es. O no se ve. ¿Eh? Ahora sé que me he dejado el dedo perdido. Esta roja. Que es el 04. Es esta. Como veis. Esto tiene un color precioso y aguanta un montón el color. Aguanta mucho los labios. Me he cogido esta de Toes. Color. El 294. Ahí está. Ahí. Aquí es que esto como pigmenta. Como pigmenta. Mirad la de Toes. La diferencia de una a la otra. Esto es que es buenísimo. Yo tengo puesta. Creo que el 11. De Le Plus. La marca. El mate. ¿Eh? El rojo. Llevo puesto. Y la prebase de Essence. Que es la única que tengo. ¿Eh? Ya está. Tiene su esponjita aquí. Como veis. Y ya está. Que espero que os guste el vídeo. Ya me dice lo que sea. Si queréis que os haga luz. Si no os interesa. No tenéis interés. Y ya ustedes me diceis lo que sea. ¿Eh? Os voy a mostrar una cosita. Que tengo otra a encargar. Esta es para mí. ¿Eh? Pero tengo otra a encargar. Porque vi un vídeo de una amiga mía. Y yo creo que de todas ustedes. ¿Vale? Y es que ahora mismo no me acuerdo del canal. Para yo deciros quién era. Y hizo un vídeo muy bueno. Me gustó mucho. Enseñándola. Lo que yo voy a mostrar. Y me encantó. Y yo me lo he pedido. Chica. Como vaya bien. Tengo pensado una cosita. Que es que no puedo decir. Que es sorpresa. ¿Eh? Como me vaya bien. Ya pensaré a ver lo que hago. Mirad. Esto viene ya en el paquete. La esponjita esta de Body Brown. Esto no lo tengo yo. La primera vez. Esto me viene de regalo. Pero vaya que esto no venía. Verad. Se ve que la echan en el paquete. Cuando te echan. Los productos estos. Aquí tenéis esto. Yo todavía no lo he sacado. Como veis. Me llegó a de. Mirad. Viene así. Uy. 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 Que se me va. Que se me va. Que se me va. Que se me va a caer. Chicas. Mirad. Vienen cinco brochitas. Os voy a mostrar una por una. Voy a quitarle esto. Porque ya la voy a poner allí para. Lo que la van las tobas. Primero. Mirad. Este de la marca. Aquí la voy a ver. Jesús. Esta es gordita. Como veis. Con el pelo gordito. Pero es un poquito biseladita. Chicas. Y son suaves. 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 Lo que yo os diga. Poco. Poco. Eh. Suavísima. Suavísima. No sé. Esta es para lo que la usaré. Si. Para aquí. Para el contorno. O aquí. Para el correcto. Para. Para esto de aquí. Para. No me acuerdo ahora. Como se dice. Eh. Ahora viene esta. También. Que es encuadradita. También. Esta viene encuadradita. Eh. Mirad. ¿Veis? Y que viene muy tupida. Eh. Mirad que tupida. Que no es decir que viene enclarilla. Ni no. 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 Viene tupida. Es la misma marca. Esto no trae número ninguno. Mirad. ¿Veis? Y mirad. Gordita. Gordita. Esto lo mismo me puede servir para aquí. Que para el corrector. Para muchas cosas. Me puede servir. Para. Yo creo que para esto no. Para la cuenca de los ojos no. Para la cuenca de los ojos. Viene la mejor esta. Eh. Esta es más gordita. Esta es más gordita. ¿Veis? Y mirad. 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 Que buena. Se ve muy buena. Como me salga buena. Como me la pruebe. Y me salga buena. Ya pensaré yo. A ver lo que hago con. Porque ya os he dicho que estoy esperando otra. Porque como la chica que vi el vídeo. Habló también de ella. Es querido pedido. Porque digo. Como vaya a ser cosa. Que me tarde mucho. Que me tardo un mes. O me pico. Esta es un poquito biselada. Eh. Es un poquito biseladita ahí. Un poquitín. Eh. Yo ya mirad. Y a ver. Para que uso le doy. Veis mirad. Gordita. Gordita. Tiene mucho pelo. Que no se ve en clarilla. Ni no, no, no. Tiene mucho pelo. Y es gordita de aquí. Esto de aquí es muy gordita. De esta viene en cinco. Y ahora viene esta tipo boli. Que mirad. Es que es recia, eh. Es recia. No. Está suabo. Está muy suave. Pero es recia. No es así en blanducha. No, no, no. Es rececita. Mira, veis. Ahí está. Es buenísima. Bien. Y ahora voy a mostrar. El vídeo se va a hacer muy largo. Pero bueno. Si no lo han enseñado, no lo habéis. Y me ha costado. Chicas, agarrarse a la silla. Estaba en una oferta que la tenía el hombre. El vendedor lo tenía en una oferta. Y me ha costado simplemente 10 euros. Como yo digo. Pero 10 euros todo el lote. Mirad. Estas cinco también entran. Una maravilla, vaya. Una maravilla. Mira esta. A ver, mirad. Como veis la misma marca. ¿Ves? Mira esta. Joder, qué cosa más buena. Qué suave. Qué suave. Y a la vez un recia. ¿Ves? Mirad. Uh, para aquí, para esto. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿eh? Cómo se dice el nombre. ¿Eh? Joder. Me encanta, chicas. Os voy a mostrar esta. Me estoy quedando sin señal para la batería. Sin memoria. Mira esta. Joder. Joder. Uy, qué cosa más buena. Y mirad. Qué gordita. Esta también puede servir para los coloretes. Ya anda muy ligera, ¿qué? Esta puede servir para el maquillaje. ¿Eh? Ya anda ligera porque es que no me va a dar tiempo. De terminar el vídeo. Esta también puede servir para el maquillaje. Como veis. Es que son todas muy gorditas. ¿Eh? Son todas muy gorditas, muy gorditas. Y mirad. Esta también es más gorda. Y es también biselada. ¿Veis? Es así en biseladita. Ok. Espero que os guste el vídeo. Ya me dice ahí abajo. Si os ha gustado la brocha o no. Si queréis y os gusta. Pues yo os mando, os pongo el enlace abajo del vendedor. ¿Eh? Pero creo que ahora lo tiene más caro, ¿eh? Os lo tengo que avisar. Creo que ahora, porque esto era una oferta. Ponía el nombre en la página. Que le quedaban dos días solo para la oferta. Con que... Bueno. Que besito. Que me voy a quedar sin memoria. Venga, en el móvil. Chao. Espero que os guste todo. ¡Gracias!